Al dominicano se le despinta la alegría y la intensidad y siempre hace falta, cuando aterriza un avión, el aplauso del dominicano cuando llegue. Mis hermanos y yo nos criamos en la ciudad de Nueva York. Muy pequeños nos fuimos de aquí. La agrupación se formó de una manera tan espontánea. Jamás pensamos que ese momento de diversión iba a convertirse en una forma de ganarnos la vida. Mi vuelo más alto yo creo que fue cuando tuve mi primer Latin Grammy. ¡Emilie Quezada! ¡Que viva la República Dominicana! Por fin nuestro país tiene alas propias. Con Pavo Dominicana, yo sigo volando alto. ¡Gracias!